G, el equipo Ella dice que no mueven nada Dice que no hacen nada Se vuelven pa' crecer A la hora de la verdad Ella dice que no mueven nada Dice que no hacen nada Se vuelven pa' crecer A la hora de la verdad Son pa' creceros Son pa' creceros Ella es una pultera Pultera Al igual que tu novio Tú vives del paquete Más no te ganas y coges lo que te mereces Te voy a dar fuerte sin disimulo Te voy a embarrar en el A-Chin Te voy a romper el culo Me dijeron que te gusta que te callas entre to Vamos a darte entre to pero con pa' creceros Y te vamos a demostrar que sí sabemos de to Brooklyn es lobo Son pa' creceros Los dos son pa' creceros Ella es una pultera Pultera Tú eres un pultero Paqueteros Son pa' creceros Los dos son pa' creceros Ella es una pultera Pultera Tú eres un pultero Los dos son pa' creceros Y en la cama pone perro y él se embale en el pultero No espero Yo sigo baqueando la zona Esto de la cena va pa' caballón Algo dame una chica una buena mamota Que tenga el pecho grande grande en el gote No sea cuero ni paquetera ni pultera Como en la menores tiene que verla El tipo anda regando que me va a matar El paquetero también este no va a sentar Últimamente aquí se está viviendo del paquete Vende a tanca mueve y pete Ella dice que aún mueve na' Ella dice que aún no hace na' Se vuelve en paquete A la hora de la verdad Ella dice que aún no mueve na' Ella dice que aún no hace na' Se vuelve en paquete A la hora de la verdad Son paquetero Los dos son paquetero Ella es una pultera Pultera Tú eres un pultero Paquetero Paquetero Ponga Casi Cieneto De ese paquete Explode Coche Bomba Ponga Su coje Pregúntale a Pedro Yodan Como hablamos La semestre Comandeme un temillo Coge el puto del juguete Uy De ese poré Que se la lleve Que la trajo Pa' 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 Mi nunca Sintiste Lo que se ve Su relajo Por mujeres como tú Sabes que no me Rebajo Después no te quiero A ir amenazando Ella dice que aún no mueve na' Ella dice que aún no hace na' Se vuelve en paquete A la hora de la verdad Ella dice que aún no mueve na' Ella dice que aún no hace na' Se vuelve en paquete A la hora de la verdad Son paqueteros Los dos son paqueteros Ella es una boltera ¡Pultera! Yo era un boltero Paquetero ¡Ja! El equipo Secreto en el vino Y en la mezcla también Alessi El motin Y decreto ¡Date! El biberón Olacocho Marito Music Joseito Pantadito La gente fuerte La gente fuerte Y el hombre de la vaina ¡Brrrra! ¡Eli es el!